Queridos amigos, una buena noticia. Un seguidor del canal nos ha enviado otro correo de Casa de América y así vamos a poder seguir la campaña por el cambio de nombre del salón Simón Bolívar, ese personaje nefasto, entre otras muchas cosas. Yo creo que está bien que sigamos porque les ha hecho daño, si no, no hubieran bloqueado el correo de su página. Entonces, el correo nuevo es info arroba casaamérica.es info arroba casaamérica.es De todas formas, dejo un comentario fijado ahí con el nombre. Así que ánimo y adelante y yo creo que debemos seguir haciendo acciones y vamos a empezar a movilizarnos, por lo menos la gente que sigue este canal, porque yo lo poco que he contactado con otros no les interesa en absoluto el tema. O sea que tenemos que ir por libre. Un abrazo para todos y hasta pronto.